El COPE empezó hace siete años, éramos un grupo de personas preocupadas por la sobrepoblación y sobre todo en la zona del Adelino, y nos pudimos percatar que la población de todos los distritos de Arequipa iba a ese sector y abandonaba a animalitos, perros, gatos, y se veía también la comercialización de animales en las peores condiciones. Es por eso que preocupados por esta situación, el gran manisiria de las autoridades y de la población, es que nos juntamos este grupo de personas comprometidas y formamos la Asociación de Jovem. No tengo el número exacto, pero podría decir que han sido miles, tanto rescatados, dados de adopción, esterilizados. Actualmente, solo como Jovem, hace tres años que estamos con el reportaje de esterilización, hemos esterilizado 13 mil animales, sin contar los que no han estado registrados. Pero muy aparte, yo soy un escapista hace 29 años, entonces no podría tener un número exacto de la cantidad de animales que se ha podido rescatar, salvar, ¿no?, y así limitar la cantidad de animales abandonados en las praias. El peor vive, pues, en la perita mamá, porque el vecino ya lo ha agotado. Tengo hueso y pellejo, lo traje y lo miran, es que me está. Una media me dice, no, no descansa, me dice, ¿cómo vas a descansar si es joven, está bien? Tendrá pedazos años. Tome, normal, como. Yo en la calle les doy de comer a los perritos, tengo pena, porque no quiero ni ver siquiera, a la mamá, no, 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 me dice. Sí, no, sí, no. Pero que sí, animal que lo veo. Y él es su dueño, ¿no? Sí, se va a adueñar a su casa ahí, a la escuela, en la escuela, en la calle, sí. ¿Su dueño lo ha abandonado? Sí, lo ha abandonado. No tenía amallado antes. Lo vio a la doctora Plaquita y le doy a comer. Lamentablemente, en nuestra ciudad, no solamente en nuestra ciudad, a nivel nacional, ni diríamos Latinoamérica, no existe lo que es el derecho animal como abogada, ¿no? El único país donde sí se ha empezado es en Argentina, y bueno, poco a poco hemos ido avanzando en cuanto a ese tema. Pero sí, hay mucha crueldad animal, el desconocimiento por parte de las autoridades, es lo peor, ¿no? Porque sin las autoridades no tendríamos una restricción y nos podría concientizar, sensibilizar sobre la ley 3040, es decir, que es la ley de protección animal. También por parte de la población, la mala fe al realizar actos de crueldad, y repito, el desconocimiento y la indiferencia, que es lo peor, el que te mata, ¿no? O sea, acá lo que se tiene que trabajar en conjunto, y espero que las autoridades entiendan que esto es no solamente las autoridades o las asociaciones, como muchas veces hasta nos culpan de la sobrepoblación animal cuando somos nosotros los que trabajamos, ¿no? Es las autoridades, la población y las asociaciones de protección animal trabajar en conjunto para evitar la sobrepoblación y los actos de crueldad, que es el común denominador de todos los días. Al día recibo 20 denuncias mínimo de crueldad animal, y es una cifra que sale de nuestro alcance, porque nosotros no tenemos ni el espacio, ni la posibilidad económica, recursos para poder cubrir por esas, esas, todas esas necesarias personas. Las personas no, no quieren que nosotros llevemos el caso, pero ellos no denuncian. Lamentablemente yo no puedo ser testigo, no puedo ser custodia de los casos, ¿no? Entonces nosotros, yo siempre motivo a las personas que sean valientes, que nos den pruebas para poder denunciar y que ellos sean testigos. Porque yo no puedo declarar, ni puedo ser testigo de un caso que no hubo, no. Entonces siempre motivo eso, ¿no? Que las personas tengamos que ser valientes, dar la cara, porque los animales no tienen un go, no tienen quien los defienda, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser esa bebé. Nosotros somos el soporte, tanto de las personas, de los denunciantes, como también de los animales. Cuando tenía 16 años, el primer caso que tuve, que fue el caso que me motivó a continuar de Nesco, fue cuando tenía 16 años, le dijeron a alguien su caballa, bueno, ya la gente, más o menos los familiares, amigos, me conocían de que a mí me gustaba mucho recoger animales de la calle. En ese tiempo, no se miraba como ahora, miran, ¿no? Que, oye, qué bonito, qué bueno. Ah, me decían que era una pollida, que me gustaba estar con animales, que fue mora posible que le metieran torrenteras, que esté con ellas. Bueno, una amiga me comentó de que había una perrita que era maltratada por un señor, que vivía en una chacra, y me llama a ellas, me dice, ¿sabes qué? El señor agarraba a la perrita, la ha colgado del árbol, la ha azotado, y ha sacado esta parte del peñejito, ha venido la policía, porque los vecinos, tanto los gritos de esta perrita, que ya no era insoportable, porque el señor, ¿qué había pasado que la perrita había matado de Anduponé? Y el señor se ensañó con este animalito, la colgó, le sacó los ojos, y le dijo, cuando yo fui, ya la perrita estaba tirada y atrás en mi muerta, la recogí, y me la traje a la taza, y no murió dos días de sangrar, no sé, porque en ese tiempo no había veterinario, es maría como ahora, ¿no? Que no había una esquina, o yo tengo todo mi miedo. Y murió en mis brazos al segundo día. Eso fue, no me, no me desmotivó, me partió el alma, sí, pero me dio las fuerzas para continuar, y estoy acá después de tantos años, y, y, y es así, o sea, las personas dicen que peen el animalito, ¿no? Pero cuando tú realmente vas, miras toda la necesidad, el sufrimiento que pasa en ellos, tú dices, no, acá yo les hago falta, ¿no? Entonces, tienes que, por eso, cuando vienen voluntarios o personas, así les digo, vayan, vayan conmigo a la torrentera, vamos al avenido, miren este caso, este caso, para que se comprometan. No te vas a comprometer hasta que no miren la realidad. Eso es lo que pasa. Qué bonito rescatar un perrito de la calle, ya caben a dos cuadras de mi casa, bueno, ya tiene dueño, ¿no? Pero tú vete a un seado, donde gente que tiene ocho hijos, 20 perros, donde están muriéndose de hambre, donde están encadenados en las chacras, sin comer, están en huesos y pellejos, ahí es donde tú te pones la mano al pecho y dices, no, pues, o sea, ¿por qué tienen que sufrir estos seres? ¿Qué es lo que está pasando con el ser humano, no? O sea, tanto es el problema mental, porque este es un problema de salud mental, ¿no? Persona que maltrata un animal no puede ser una persona normal. Entonces, eso también las autoridades deben de trabajarlo, ¿no? De que esta persona que maltrata un animal no puede ser una persona, deberían de tener un tratamiento psiquiátrico, psicológico, porque detrás de cada maltrato anual también hay violencia en sus hogares, que es lo que usualmente nosotros vemos, ¿no? Tanto hemos visto animales que han sido maltratados y hemos visto que las mujeres en las que reciben los golpes, los hijos reciben los golpes, es una cadena. El problema es de que siquiera la mujer está poniendo al Ministerio de la Mujer, la Defensoría de la Mujer, del Niño, del Adolescente, del Anciano, pero ¿dónde hay algo que más define de los animales? Cuando nosotros motivamos a las personas que denuncian y realitan, tienen miedo a los agresores. Yo misma, eso lo adrevido, tengo en casa muchas veces, me he secuestrado acá en donde estamos. Acá me han tenido varias veces personas, porque les he quitado a sus perros, me denuncian a cada rato por violencia psicológica a las personas que les quito a los animales. Entonces, yo muchas veces no puedo ni eluciar, porque tengo que hacerle todo para poder recuperar a esos animales. Y la gente no sabe, ¿no? Entonces, las personas que defendemos animales, no solamente nos metemos una persona violenta, son anisores. Entonces, que si nosotros nos ponemos, hacemos un examen psicológico, psiquiatra, ¿cómo sabemos más allá? De repente tienen un problema de pedofilia, de repente están matados a algo, porque con la naturaleza y la naturalidad, y cómo han normalizado el maltrato animal, o sea, es para ellos tan natural hacer, organizar un sufrimiento animal, y así empieza, ¿no? El animal demonio, entonces una mujer, y quién sabe, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos llamado, hemos anarratado a las autoridades, sin embargo, no lo toman en cuenta. Nosotros lo que exigimos es que hagan jornadas, campañas de esterilización. La esterilización es el único medio donde vamos a evitar la sobrepoblación, por ende el maltrato animal, la propiedad animal y el abandono animal. Eso es lo que nosotros más que todo exigimos. ¿Por qué? Como lo he repetido, ¿no? La sobrepoblación evita que, por ejemplo, hay tanta cantidad de animales que es fácil, a mí se me pierde un ferro. Ah, total, me salgo a la calle y me consigo otro. Lo mato, lo golpeo, me salgo a la calle y me consigo otro. Ese es un punto, ¿no? Y aparte que los animales para la mayoría de las personas son desechables. No se les da el respeto ni la vida digna que ellos merecen. Entonces, hemos visto que en países que tienen un gran, alto grado de educación, sobre todo en nuestro punto de educación animal, no tienen ni uno o dos perros. Acá, también algo que se les ha exigido a las municipales de Cerro Colorado, Luchula y otros donde hay terrenos donde pueden invadir, es de que, ¿qué pasa? Hay un terreno, ahora meten 10 perros y con esos 10 perros que los van a dar de comer cada dos meses, un mes, les dan el certificado de posesión. Entonces, hemos exigido a las municipalidades de que no se les dé certificado de posesión a personas que solamente tienen animales. Eso es lo que ha pasado. Bueno, ¿por qué en el condo norte del Cerro Colorado ha empezado la rabia? Por el humano, ¿por qué? Porque justamente por las invasiones. Deja de un perro deshidratado, sin alimento, sin vacunas. Esos son condicionantes a que se hagan la rabia. La mayoría de animales con rabia, bueno, los únicos casos que se han detectado son de Cerro Colorado, de la parte del fondo norte, porque justamente por eso, ¿no? ¿Y qué solución dan las municipalidades? Las matanzas, ¿no? Cuando deberían de hacer campañas formadas de esterilización matanjo, realizamos dos días por semana formadas de esterilización, tanto gratuito para animales innovados como a costo social. Hay personas que vienen desde la joya, el curar, nos traen animales de sapuán, de churrula, de bastantes hijos, porque no hay veterinario. Otro punto es concientizar también al colegio veterinario. Está bien que ellos trabajen para, han estudiado para trabajar y tener algún lucro, pero nosotros no. El colegio veterinario es el primero que nos ha hecho la guerra a nosotros. Por eso es que hemos tenido que ser, nosotros tenemos una ciencia veterinaria, pero ellos no están de acuerdo con lo que nosotros hablamos por ver el esterilización. ¿Por qué? Porque dicen que estamos reinciniendo la cantidad animal. Díganme, ¿quién ferro de la forretera va a pagar 150 de 5 zonas? ¿Quién ferro de la forretera no se rescata a ese equipo? ¿Ni va a pagarse una esterilización así? ¿Pamarse en la idea ni las personas que de alguna manera, de modo social, nos traen? No van a pagar. Entonces, ¿a qué necesitamos esa oportunidad para que, si hablo, le dan una ciencia de detención? Ese es el problema que tenemos en el colegio veterinario. No solamente por favor, a nivel nacional, el colegio veterinario denuncia a todos los que hacen campañas sociales. Entonces, no solamente vamos contra las nensifaridades, vamos también por el colegio veterinario. Y parte de la población también entiende de que los animales forman parte del ecosistema, forman parte de este desquenillero, ¿no? Nosotros les hemos venido a quitar más dinero a los animales y a las plantas en su espacio. Si no quieres un animal por esto, no lo quieres, pero respétalo. Respétalo. No lo maltrates. Ya no se te gire que lo quieras, pero respétalo. Mi gran satisfacción es cuando veo un animalito que me ha puesto a recuperarlo, tanto físicamente como emocionalmente, dado la opción de que me manden fotos que están felices. Eso no ha sentido a mi vida. Creo que es lo que más, es lo que me da motivo y digo, esto vale la pena. Por eso tanto no se sacritir. Porque los animales no te dan las gracias. No te dicen, no, gracias. No tiene un nuevo país donde te digan gracias por la labor que haces. O sea, para nosotros es esa satisfacción. Saber que hacemos lo correcto. Y son muchos los casos desechos, muchos casos que no podemos publicar porque incluso ha sido rescates. Tenemos sacado, retirado casos judicializados. Hemos hecho posibilaciones. Y parte de la posibilación es la que no publicar. Hemos dado la adopción también de forma sin publicar, algo privado. Eso es nuestra satisfacción. Para mí, saber que esos animales, después de haber sufrido y que ahora son felices, es mi motivación todavía. Por ejemplo, la perrita que tenía PBT ahora, ¿cómo se ha recuperado? Si ustedes hubieran sido venido como la perrita que está afnacita, ahora verla mejor, sana. Estos perritos, cada uno de ellos. Ella vino por su patita y me dijo el doctor que le había que amputarla en la pata. Yo le hice la reanimitación y mire cómo está esa perrita también. O sea, cada uno de los animalitos que hemos visto allá arriba es un perrito reanimitado. Es un perrito feliz. Es un perrito que no le falta un plato de comida. No le falta un techo. Tiene mi cariño. No lo tiene al 100%, pero está a mi clase mejor que en la calle que no hubieran sobrevivido ni una semana. Muchos que han llegado a mi brazo. Los albergues. Es punto de abandono en los albergues. Todos los animales no son felices. Es como un niño en un albergue, ¿no? Un niño necesita un papá y una mamá. Necesita un cariño individual. Es igual. Ellas necesitan una familia. Necesitan el contacto físico, emocional. En un albergue por 100 animales, ¿usted cree que alguien le va a dar ese trato individual? No. ¿Ustedes creen que la solución es un albergue? No. La solución es que esterilices a tu perra. Ahora, si tú empiezas desde tu casa, esterilices a tu perra, sal a la calle, animalito que veas en la calle. Ya sé que no lo puedes llevar a tu casa porque no tienes espacio. Por muchas razones, agárralo y esteriliza. No sabes que con ese animalito esterilizado vas a evitar que no estén atasivos animales. Que no dañen. Entonces, empecemos por eso. Concienticémonos. Ya. Como repito, no quieres a los animales. Está bien. Pero no los maltratas. Sensibilízate. Lee. Aprende de que un humanito siente, tiene emociones, tiene recuerdos, llora, sufre. Pasa lo mismo con nosotros. Lo único que no tienen es hablar y no tienen tensión. Pogámonos la mano en el pecho y pensemos también en el sufrimiento que provocamos por desconocimiento y por ignorar. A las autoridades, por favor, trabajen. Trabajen. Capacítense. Existe la ley 3047 y la ley de esterilización. Entonces, por favor, nada les cuesta. Si van a asumir un cargo, capacítense mínimo, ¿no? para la población, para la gente que ha votado por usted. ¡Gracias! ¡Gracias!